Bueno mi gente, las oraciones en verdad llegan, porque después de varios meses sin llover aquí en Loma de Cabrera, donde los ríos se han estado secando, las cañadas, los cariachuelos, que no llovía, las plantas, deseando la lluvia, todo seco, Dios se recordó de nosotros, oh Señor, gracias. No he dicho un agudo acero tan grande, pero sí, ya eso es una señal de que va a llover, y que ya Dios nos va a mandar la lluvia en abundancia. Oh Señor, gracias, gracias, gracias Padre, por esta bendición tan grande de la lluvia. Después de varios meses señores, varios meses, varios meses, que no llovía, hoy está lloviendo el Señor, ya eso es una señal de que va a seguir, de que va a seguir lloviendo mi gente. Wow, bendito y alabado es el nombre de Dios. Gracias, gracias, gracias Señor. La lluvia como bajando por ahí. Gracias por tan bonita bendición, Señor. Tan buena bendición, porque es una bendición, en verdad, la necesitábamos la lluvia, Padre. Es una señal de que ya, ya las puertas de los cielos, las nubes, sean abiertas a nuestro Padre. Gracias Padre. ¡Nitido!